Buenas tardes amigos hoy 13 de junio celebramos el primer mes del sensible fallecimiento de doña Estela Humphrey Ferrer que el día 13 de mayo día de la virgen se fue de regreso a la casa grande naciste el 12 de febrero de 1933 y regresaste a la casa grande el 13 de mayo del 2021 pedimos el descanso eterno por tu alma y que brille para ti la luz perpetua y desde ahí mandes consuelo a todos tus seres queridos que quedaron aquí te recordamos por ser una persona siempre feliz hermosa alegre amante de la música de la belleza de la moda gran madre gran amiga hermosa en todo el sentido de la palabra que tenemos presente y agradecemos a dios por tu vida por la dicha de coincidir en esta vida y pedimos por tu descanso eterno y con la esperanza de volvernos a encontrar de padre inglés y madre española peruana y con un corazón enorme no solamente para tu familia sino para tus amigos para para tus grupos para todas las personas siempre con esa sonrisa enorme y dispuesta siempre a ayudar te recordamos y te agradecemos por toda la belleza y el amor que nos has regalado y pido a todos los que te conocimos que hoy día es tu día especial te dedique una canción un hermoso pensamiento una oración como ustedes quieran su forma de celebrar tu vida la vida que pasó y dejó una gran huella nos dejaste tus hijos nos dejaste tus nietos tu bisnieto y muchas personas hermosas porque así eras tú y siempre lo serás siempre viva en nuestros corazones te recordamos con cariño beso al cielo mi querida mamá por mi amor mi querida mamá mi querida mamá cerca de ti yo voy a estar ya no me voy ya no me voy no sufres más ya no no me dejas más ahora estoy ahora estoy muy sed para decir por fin ya te puedo besar aquí ya me vienes sabiendo que te quiero más y tú te mereces todo mi amor y mi amistad ahora no no llores por mi ya no tu cariño es mi ley es mi ley ya me vienes aquí sin mamá 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 Gracias.